Soy el cocinero loco que te esperas de mi, solo reir, que es que no puedo influir en lo que voy a decir Que le follen a la mierda que infundís, os confundís, reís, me cago en la mierda que infundas Que es que solo soy risa, si no hay más, hago que te confundas La vida se ríe de mi, de ella, yo, puto cocinero loco Controversia provoco, amnesia en tu coco, choco Pero todo lo que toco es oro, en visto cual toro Visto y no visto, dejo en visto al diablo, se cabrea conmigo y no le hablo Por eso me putea cuando entablo conversación, cambia su perspectiva hacia mi Cuando oyen una canción, de las mías, diciendo tonterías, que no son tanta tontería Aunque te rías, hay algo detrás, que delante no caías, no caes, los huevos se te caen, no te los recojo Soy rojo, cuando saco rabia, se creen que por hacer el tonto, no tengo mente sabia, demente, que le follen a esa gente Oye, yo no soy solo una fachada, que no dice nada, si crees eso no pagues ventada Te empada, que diga la verdad, desenfrenada, la puta vida es complicada Te la comes como yo, yo como como yo quiera Malos pensamientos fuera, me gara y come y desespera Espera, chúpame la boya porque este estilo sabes que llega Es puro amor con odio, el podio para el que parlotea, la calle para el que rapea El mundo este hijo de puta se papea y se papea, bien, rapea, bien, folla, bien, la pase, pase lo que pase No es para reírte, si no pillas el chiste, si no lo viste, vístete de otra vestidura Porque no viste el interior de la armadura, fritura, de florituras, cacaos puros en los que me meto Hasta la cocina y la meto, me meto donde no me llaman, llamo yo Porque soy la llama que enciende el carbón, cabrón, como una puta cabra, este macho cabrío Si me meto en este lío es porque soy el tío Indicado, alocado, descolocado, que se coloca con la rifa loca que sale de su cabeza enferma Mi tema de esta yerma, sociedad, le doy nutrientes y ni ingredientes Proteínas, comidas calientes, vitaminas, simientes, simientes ¿Lear pa' ti? ¿Lear pa' ti difuso? Sí, es confuso, no soy confucio con sucio vocabulario El voluntario para comerme el marrón, comérmela, pelármela, porque soy el galeón del mar Fragatas, papanatas, patatas y patata, para papas sonreír Porque en esta foto, en este retrato, me toca un buen rato Reír 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 ¡Gracias!